En Ciudad Real también hay muchos oficios artesanales muy ligados a nuestras costumbres, tradiciones y como no, a nuestra economía. Aquí es importante la caza y por eso hoy en Callejeando vamos a visitar esta tienda de artesanía en pie. Una tienda que tiene nueve años pero que esto a Félix Plaza le viene desde hace mucho más. Muy buenas Félix. Buenos días. ¿Desde cuándo te viene a ti esto de trabajar la pier? Bueno, me viene desde que era un niño. Empecé con mi tío, fue el que me enseñó el oficio y bueno, pues poco a poco ya fui soltándome hasta que, bueno, me cambié aquí ya por mi cuenta. Y aquí llevo nueve años pero en total llevo dieciocho trabajando. ¿Tú pensabas que eso que hacías de pequeño al final era lo que te iba a dar de comer? No lo tenía muy claro, no lo tenía muy claro. Pero bueno, al final, gracias a que hay un auge bastante grande de la caza, que es lo que principalmente es el motor que mueve esto, pues gracias a eso sí que el oficio perdura. Si no fuese ese por la caza, de luego, seguramente todo este oficio hubiera desaparecido. ¿Nos enseñas un poco el taller y vamos viendo cómo trabaja? Ahora mismo, cuando queráis. Félix, estamos viendo que el taller lo tienes de cara al público, podemos decir, ¿no? Es una cosa, es bastante importante que la gente te vea, los clientes te vean de trabajar, que vean que lo fabricas tú y que lo haces aquí. Parece una tontería pero eso suele gustar. Y aquí en esta parte del taller, concretamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque creo que tienes aquí un trocito de piel que has cortado. Tengo aquí la piel, tengo un patrón, se señala, se corta y de aquí ya pasamos y hay que hacer algún dibujo, se pasa la máquina a coser y se monta las piezas. Luego se remata y se queda terminado. Ya no hay marcha atrás, una vez que se corta la pieza ya no... Sí, el cortado es un... Si metemos la pata ya no... Es muy importante, es lo que primero se aprende de este oficio en cortar y en aprovechar bien la piel. Porque las pieles cuestan, cada vez cuesta más dinero y es muy importante aprovecharla al máximo. Pero bueno, cuando ya tienes una experiencia, pues no obstante, algunas veces nos equivocamos. Es una cosa normal. Y luego ya vendría la otra parte que es un poco la más dificultosa, ¿no? Sí, la más dificultosa porque depende mucho del acabado final. El tener, hacer unas costuras bien hechas y unos remates bien hechos. No me lo cuentes, demuéstramelo. Vamos para allá. Cuando decíamos que esto era lo más dificultoso, ¿por qué? Bueno, más dificultoso porque si te equivocas en la costura y sale torcida y sale mal, pues da la cara y ya... Puedes quitar luego el hilo y... Sí, pero ya se queda el agujero hecho y ya no... Ya no hay marcha atrás. Es una de las dos trabajos ya que tienes que ir con mucho cuidadito, con tiento y haciéndolo lo mejor posible para que la pieza se quede bien terminada, se quede lo mejor posible. Oye, Félix, ¿y el tema de la decoración? ¿Es decoración propia, original, te la inventas tú, cuesta mucho trabajo? No, bueno, normalmente son ideas mías. Siempre coges alguna idea de cualquier otro sitio, de cualquier otro... un escaparate, un dibujo, una pintura, cualquier cosa. Pero sí que son modelos que, pues más o menos, los intento sacar yo. ¿Te ha llegado alguna rareza alguna vez de algún cliente que te haya dicho, quiero que me hagas esto en el bolso porque es capricho? Sí, bueno, hay cosas muy extrañas. Pero bueno, el cliente es el que paga y si ellos quieren una cosa específica, pues se le hace, se le fabrica y... Pero sí, sí han venido cosas bastante raras. ¿Y es difícil? Porque bueno, todo esto lleva agujeros, va en cortes limpios... Sí, bueno, esto se hace con un sacavocado, se hace golpe a golpe y... bueno, también es que la práctica hace mucho, pero bueno... También hay otro tipo de trabajo que se hace con una cuchilla y es un trabajo más artesano, es más costoso porque se tarda mucho tiempo... Pero también hay gente que le gusta que se vea que es artesano, que está todo cortado a mano, que no lo ha hecho un troquel o una máquina. Pues te voy a dejar que termines el bolso y te espero en la zona de la tienda que quiero que me enseñes algunos artículos que he visto yo por ahí. ¡Hombre! Que estaba viendo aquí algunas de las cosas que habías hecho. Sí, bueno, aquí tengo algunos bolsos y algunos zurrones, fundas también de rifle. Y ahora si quieres pasamos a... aquí tengo los cinturones. Ahora me llevas para allá, pero sí que mientras lo estaba mirando, pues tenía curiosidad de si estas cosas se venden solo en la tienda o también las podemos comprar a través de internet o estas en redes sociales... Ahora mismo, bueno, llevamos con una página tres años y la verdad es que cada año se nota una mayor venta. La gente cada vez busca más en internet y ahora sí que en las redes sociales, como se están creando cada vez más grupos de... Bueno, cada grupo es para enfocar una cosa. En este caso, los temas de caza, sí que estoy notando que cada vez hay más gente de cualquier punto de España que me está encargando bastantes cosas. Y tenemos bolsos, tenemos fundas para escopetas, tenemos también aquí, por ejemplo, cinturones. Cinturones, que el cinturón sí que es una de las cosas que se vende muy bien, se hacen a medida. Normalmente los suelo hacer adornados con dibujos, también se hacen sencillos, sin lisos, pero sí que la verdad es que el cinturón es un artículo que se vende bien. Bueno, Feli, me voy a tener que ir marchando, pero sí que me gustaría preguntarte por el futuro de tu tienda. Bueno, pues de momento la verdad es que trabajo sigue habiendo, cada vez hay más clientes, también estamos en una zona que es muy buena, de mucho paso, de mucho cazador y eso es muy importante. Pero vamos, creo que de momento vamos a continuar trabajando y bueno, disfrutando del oficio que a mí por lo menos personalmente me gusta mucho. Pues muchísimas gracias por habernos recibido en tu tienda y que te vaya todo muy bien. Gracias. Gracias.